1, 2, 3, ¡ya! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este video. Bienvenidos a mi canal, Erika Heyman Blog. Y en esta ocasión estoy haciendo un video diferente a todos los que he hecho anteriormente. Y en esta ocasión es que estoy celebrando que he llegado a los mil suscriptores. Quiero agradecerles a todos por estar siempre presentes en mis videos. Gracias a cada uno de los que ya están suscritos. Y a los nuevos por venir también, bienvenidos, muchas gracias. Gracias por darme esos comentarios, darme esos likes. Gracias, les agradezco. Y les voy a comentar cómo empezó esta motivación de hacer videos, de hacer mis blogs de mi canal. Pues les comento que hace dos años empecé haciéndole videos a mi hija. Ella tiene su canal, se llama Kit Melissa. Empecé haciéndole videos. A ella le gusta mucho esto de hacer videos de la cámara, de las fotografías. Y así empecé haciéndole a ella sus videos. Y un día que estábamos haciéndole un videíto. Ella pues me dice, Manny ahora es tu turno. Yo te voy a tomar un video a ti. Y así pues ella me tomó un video. Y desde ahí pues yo también me entró la idea de por qué no hacerme un canal también. Y pues hice mi primer video. Lo hice exactamente hace un año. Y pues aquí estamos ya subiendo contenido. Haciendo videos. Y pues gracias por estar acá. Estamos muy contentos. Y espero que sea este pues los primeros mis suscriptores. Y tengan muchos más. También quiero agradecer a mi primer suscriptora. Ella es Patricia Vanegas. Ella también tiene su canal. Les voy a dejar acá el link. En la cajita de descripción el link de ella. Ella fue mi primer suscriptora. Le agradezco a ella porque ella pues confió en mi. Y me dejó su primer suscripción, su comentario, su like. Muchas gracias amigas. Y también quiero agradecer pues a cada uno de ustedes que me apoyan. Quiero agradecer pues a mi hermano que siempre me está apoyando. Con mejorar las luces. Con adornos para decorar pues mi espacio. Muchas gracias por apoyarme hermano. Y también quiero también agradecer también a la persona que me está ayudando en todos mis videos. Que es mi hija Melissa. Ella siempre me apoya en los videos. Y por eso la tengo aquí presente para celebrar estos mil suscriptores. Y por eso vamos a partir un pastel ¿verdad? Un pastel. Este es el pastel porque estamos celebrando. Estamos contentas que hemos llegado a estos mil suscriptores. Vamos también a disfrutar de este pastel. Pero vamos a instalar una velita. Porque ella dice que quiere una velita para el pastel. Si. Ahorita ¿verdad? Y también con Ferry. Y con Harry también. ¡Gracias! Gracias por estos mil suscriptores. ¡Vamos a soplarla! Vamos contentas. Vamos a probar el pastel. Vamos a partir también. Una porción de pastel porque es lo que ella ya quiere para celebrar. ¡Guau! Pastel. ¿Pastel? Vamos a partir una porción de pastel. ¿por qué? ¡oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Quieres pastelito? ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Ok, pruébelo. ¡Si! ¡Que rico! ¿A? ¿Está rico? ¡Ya no he ido, ya lo he ido, ya lo he ido! ¡Ay! hay un pedacito y mami también va a agarrar un pedacito vamos a probarlo como está el pastel de esta celebración de los mil suscriptores ¿está rico? mira, like de esta manera estamos celebrando estos mil suscriptores que tenemos en nuestro canal y gracias a todos les invitamos a que me dejen sus comentarios que le den like que se suscriban, ¿verdad? si le suscribanse al canal y denle like y vamos a reventar el confetti de esta manera celebramos los mil suscriptores los esperamos siempre dile like like ok 1,2,3, ya ya que si me rengo rengo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos bye nos vemos bye 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 y también quiero agradecer pues a mi primer suscriptora ella se llama Vanessa 1,2,3 ya ya 1,2,3 ya 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 no es que pegas ver ya ya ya